Vamos con más informaciones. Sin embargo, no hay que olvidar que Sabores del Chorrillo no es el más que el llamado Fritódromo, obra concebida y realizada por el expresidente Ricardo Martinelli. El lugar fue presentado el año pasado durante la inauguración de la Cinta Costera 3. Recordemos en el siguiente informe lo que en ese momento ocurrió. El 9 de abril de 2014, la Cinta Costera 3 fue inaugurada por el entonces presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli. Esta obra, cuyo objetivo principal era agilizar el tráfico vehicular desde el sector oeste hacia la capital, se convirtió en el lugar preferido de los panameños. Esta nueva infraestructura cuenta con dos canchas de baloncesto, dos de futbolito, dos multijuegos, cinco parques infantiles, skate parks y una diversidad de áreas verdes. Además, el exmandatario creó un área que la llamó Fritódromo y ahí se sentó a comer pescado frito con patacones. En ese mismo lugar, anunció que los locales serían ocupados por los chorrilleros para así cambiarles su calidad de vida y llevaran a este nuevo lugar la venta de frituras y dieran a conocer sus deliciosos productos, tanto a extranjeros como a nacionales. Lo importante de esta obra no es que tenga un fritródromo, tenga canchas deportivas, que tenga unas instalaciones para la cooperativa de pescadores, sino que también incorpora al chorrillo a la ciudad capital. Esto es calidad de vida también, tal como lo ha hecho el metro de Panamá. Para realizar esta fase de la cinta costera, fue necesaria una inversión de aproximadamente 700 millones de dólares. Este proyecto generó alrededor de 3.500 puestos de trabajo, de los cuales el 85% fueron ocupados por residentes del Chorrillo, Barraza, Santa Ana y San Felipe.